Los siguientes componentes, no está constituido fundamentalmente por somas neuronales. ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes? ¿Respuestas? ¿Cuál, amiguito? Hablen, hablen. Quiero respuestas. Son preguntas, UNSA. Todas son preguntas, UNSA. Todas son preguntas, UNSA. Todas son las preguntas que han venido en diferentes años. Está desde el año 1987. ¿Ese año más tengo? Pues no tengo más. Nada, ni uno. Cordón, por mí, el cordón. En la médula espinal está compuesta, ¿por qué? Por las astas y los cordones, ¿no? Las astas básicamente son las neuronas, los somas neuronales, y los cordones vienen a ser las vías, ¿no? Que vienen a ser, están hechas por axones. Se está preguntando, ¿quién está formado? ¿Quién no está constituido por somas neuronales? Son los cordones, que sería la respuesta, ¿ya? Vamos a ver si puedo... No, no se puede. No me deja marcar. No me deja marcar, pero ya, me está dejando leer. Cordones anteriores, la D. La 2, dice, las fibras nerviosas implicadas en la decusación piramidal son... Todo lo que sube es motor. No, no, perdón. Todo lo que sube es sensitivo, es aferente, ¿sí? Es ascendente. Y todo lo que baja es motor, es eferente, ¿ya? Y es descendente, es obvio, ¿no? Y a ver, con eso te lo acabo de decir la respuesta. La decusación piramidal se da a nivel del bulbo raquidio. Y solo son fibras que suben, ¿no? Yo sé que ustedes han escuchado hablar que si mueves la mano derecha, ¿sí? ¿Qué hemisferio está funcionando? Está activándose con mayor actividad. Perdón, tiene mayor actividad. ¿El derecho y el izquierdo? Tienen que hablar, ¿ah? ¿Qué se han dicho? Preguntas, ya están preguntas. Son preguntas, sus amigos, responde. Sensitivas ascendentes, amigo. Todas son sensitivas ascendentes. Ya, la respuesta estaba ahí, te la dije hace un momento. Acerca de las vías aferentes, ¿es falso? ¿Cuál es falso? Todas las vías son cruzadas. Casi todas hacen sinapsis en el tálamo. Toda la sensación consciente termina en la corteza cerebral. Existe una vía específica para cada tipo de sensación. Todas son incorrectas. ¿Cuál es la respuesta? Acá hay algo que tienen que ustedes tener siempre presente. Todo lo que sea consciente, ténganlo en su cabecita. Todo lo que sea consciente para ustedes, eso es corteza. Todo lo que sea consciente es corteza. Acá me puso, mira, es consciente, sí, corteza. ¿Ya? Es simple, acuérdense, es clásico de la UCE, este tipo de preguntas. Si te dice, tú decides bailar, jugar, ¿no? Cantar. ¿Qué estructura está funcionando en el sistema nervioso? ¿Tiene mayor actividad? Si tú decides cantar, bailar. Ah, corteza cerebral. Ya, indica la información incorrecta, dice. ¿Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo mediante el acueducto de Silvio? No, es a través del agujero de Morro. El tercer ventrículo se comunica a través del agujero de Morro con el cuarto ventrículo falso. Es a través del acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. La lesión del cerebelo ocasiona parálisis de las extremidades. A ver, si vamos, puede ser. Vamos a ver. En el puente están los núcleos de origen de los nervios trigéminos. Ya, eso es en el sistema nervioso periférico. ¿Dónde se origina? ¿Qué se origina en el cerebro? Uno y dos, ¿no? En el mesencefalo, tres y cuatro, ¿no? Y en el puente, en el puente de Barolio o protuberancia anular, ¿quién está? El cinco. ¿Quién más? El seis, el siete y el ocho. ¿Sí? El ocho es el famoso vestíbulo coclear, ¿no? Vestíbulo coclear. El vestíbulo se encuentra en el puente, pero la cóclea, que es donde se da el sonido, se da a nivel, perdón, se da, eso está en el, en el bulbo rakiri. O sea, esta respuesta aparentemente podría ser la verdadera, pero este de aquí. No, no, no coordina el acústico, porque es el vestíbulo coclear, tiene la parte vestibular, que es la que controla todo lo que sea de equilibrio, y tiene la parte que es el acústico, ¿no? Que es para poder escuchar, ¿no? La cóclea. Entonces, no se va a dar ahí. Y la segunda pregunta, ¿eh? Que dice, ¿el bulbo rakirio regula el sueño y la vigilia? ¿Verdadero o falso? A mí, son preguntas sencillas. Responda. ¿O me están escuchando? No escucho nadie. Chicos, ¿están escuchando? Digan, hablen. Jóvenes, digan algo. ¿Están escuchando o si no? Creo que no lo escuchan, o... Hoy no me escuchan. Hoy no me escuchan, creo. Voy a llamar a él. Gracias. 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 hablando? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿O nada? Tampoco. ¿Por qué no me hablan? Ya. Mañana es el examen. Vamos a hacerlo rápido, ya. Imagino que quieren claves nomás, ya. A ver, el cuarto ventrículo se comunica con el espacio a través de dos agujeros, Delushka y Mayendi. La respuesta es C y D. Dos Delushka y uno de Mayendi. La hoz del cerebro y la tienda del cerebelo están formados por la paquimeninge, que vendría a ser la dura madre. Los centros reflejos de los movimientos que se realizan como respuesta a estímulos auditivos y visuales se localizan en en los pedúnculos del mesencefalo. La respuesta es casa. Con respuesta al sistema nervioso, una de las siguientes oraciones es incorrecta. El tálamo es la principal estación de relevo para todos los impulsos sensitivos que llegan a la corteza cerebral. Verdadero o falso? Verdadero. El líquido cefalorraquido protege al encéfalo y la médula espinal. Verdadero. La médula espinal se extiende desde el agujero magno del hueso occipital hasta la altura del borde superior de la segunda vértebra lumbar. Verdadero. La sustancia gris está construida por agrupaciones de somas neuronales, porciones mielínicas de los axones y neurolías. Verdadero o falso? Falso. Solo está formado por somas neuronales y axones amielinizados, que no tengan mielina. Dos. En relación al encéfalo, una de las siguientes regiones de la sustancia gris no pertenece al sistema límbico. ¿Quién no pertenece al sistema límbico? Circunstancia dentada, núcleos septales, cuerpos amigdalinos, vulvo olfatorio y núcleos rojos. ¿Quiénes son? Son los bulbos olfatorios, ¿ya? No pertenece al límbico. En la uno, estructura nerviosa que interviene en los aspectos emocionales relacionados con la supervivencia. Es conocido también como hemisferio cerebral. Perdón, emocional. ¿Quién es el hemisferio emocional? ¿Dónde nacen las emociones? Las emociones, amiguito, nacen, ¿ya? En el sistema límbico, ¿ya? El hipotámero regula las emociones y el comportamiento, pero no nacen ahí, nacen en el sistema límbico, ¿no? No es lo mismo hablar de ira que de cólera, ¿no? En RB yo sé que les enseñan como sinónimos, ¿no? Pero no, no es lo mismo, ¿ya? Hay diferencias en esos términos. Estructuras nerviosas que intervienen en los aspectos emocionales relacionados con la supervivencia. Es conocido también, hay a ese de la ley, nos basamos a la otra pregunta, que es uno, sistema nervioso simpático. Examen de la USA del año 1991. Voy a hacer, dice, es parte del sistema nervioso central. Gobierno las funciones sensitivas, gobierno el sentido del equilibrio, es parte del sistema nervioso visceral y es parte del sistema nervioso somático. Respuesta, dedo, es parte del sistema nervioso visceral, autónomo, vegetativo, ¿no? En relación al sistema nervioso autónomo humano, marque la aseveración correcta. Examen USA 2005, segunda fase, dice, ¿no? Está formada por neuronas motoras. En relación al sistema nervioso autónomo humano. Ya, ya. La correcta dice, está formada por neuronas motoras. Verdadero o falso. Está construido por tres neuronas. Las, las neuronas postganglionar se encuentran dentro del sistema nervioso central. El simpático contrae el músculo bronquial. actúa a nivel del músculo, perdón, ¿qué dice? Del músculo esquelético, músculo liso y glándulas. ¿Y a cuál es la respuesta, amiguita? Ahí solo hay una respuesta, nada más. ¿Qué es la A? La, la, está formada por neuronas motoras, ¿ya? No es sensitivo. No hace, no hace sensación, ni el simpático, ni el parasimpático. Todo es motor. A ver, pregunta número tres, dice, el sistema nervioso vegetativo comprende al sistema simpático y el parasimpático que tienen efecto antagónico, ¿no? De las asebraciones siguientes. Examen USA, primer ordinario, dos mil siete, dice, el simpático acelera los latidos del corazón, ¿verdadero o falso? Verdadero. El parasimpático estimula las contracciones de la vejiga, ¿verdadero o falso? Verdadero. El simpático estimula la síntesis del glucógeno, ¿verdadero o falso? Falso. El simpático contrae las paredes de los bronquios, ¿verdadero o falso? Falso. La respuesta es de, ¿verdadero o falso o falso? ¿Ya? El parasimpático es el que controla, dilata los bronquios. Si alguien ha tenido asma aquí, les han dado salbutamol, que es un beta dos, ¿no? Y el beta dos, ¿qué hacen los beta dos? ¿A quién? ¿Sobre quién trabajan? Sobre el simpático, ¿no? Ya. Perdón, sobre el parasimpático. En relación a la médula espinal, señala la respuesta correcta. Examen UNSA, se pronuncia 1923. ¿Qué dice? A ver, sus vías a eferentes finales son sensitivas. Todo lo eferente es motor, todo lo eferente es descendente. ¿Ya? Esa respuesta estaría incorrecta. Perdón, es alternativa. En el asta posterior de la misma, se alojan neuronas motoras. En el asta posterior, no. ¿Son motoras? Son sensitivas. En ellas se encuentran las raíces nerviosas de los nervios espinales. Verdadero o falso. La sustancia blanca es central y la gris es periférica. Falso. Las raíces del onceavo y doce parcanal nacen en las raíces cervicales. Falso. La respuesta es, en ellas se encuentran las raíces de los nervios espinales. Respuesta casa. Está regalada esa pregunta. Dos. En la médula espinal, la región de la sustancia gris está formada por... En la médula espinal, la región de la sustancia gris está formada por... Axones, meninges, líquidos de farrolaquídeos, dendritas y cuerpos neuronales. Respuesta. Cuerpos neuronales. El sistema nervioso periférico somático está constituido por... Somático. En realidad tienes que sumar todo. Los doce y los treinta y uno, ¿no? Que sería todo. El sistema nervioso autónomo, visceral o vegetativo, es parte del sistema nervioso. Aferente motor, eferente sensorial, aferente sensorial, eferente motor. Respuesta. El autónomo. Que está formado por el simpático y parasimpático. Respuesta dedo. El conjunto de fibras ubicadas dentro del sistema nervioso central se denomina... Langlio no es. Nervio tampoco. Facículo o tracto. Seguiré la respuesta. Dedo. Ya. Veinte preguntas del sistema nervioso. Vamos a buscar otras, ¿ya? A ver si... Una a ver que esté fácil. Y ve el pollito, ¿ya? Levanten la moral. Acá pregunta quinto, a ver, para los chiquitos de quinto secundaria. Ah, no, porque yo tengo esta pregunta. Ah, no, es química. No, no, eso no. ¿Qué práctica tengo acá? A ver, tengo de hormonas. ¿Qué práctica tengo acá? Bien, ya está. Mira, esta es fácil. Ya, este es nivel pollito. No responden aquí a... a preocuparse. Vamos a ver si el tema. ¿Se lee? ¿Se lee o no se lee? Sí, se lee, ¿no? Ya. También son preguntas zonzas. ¿Ya? Están ahí varias preguntas zonzas. Si no que ya les he borrado yo la etiqueta de abajo. ¿Ya? A ver, sistema endocrino. Dice, considero un órgano endocrino, excepto. ¿Cuál no es un órgano endocrino aquí? ¿Sí? Nada, ni hormonas. Está bien, Cris, muchachos, ¿ah? ¿Se considero un órgano endocrino, excepto? La tiroides sí es un órgano. La paratiroides también. La parótida. La parótida es una glándula, pero que produce ¿qué? Saliva. La respuesta es dedo. Es considerado la glándula maestra del sistema nervioso endocrino. ¿Quién es la glándula maestra? El hipotálamo. Las hormonas se transportan por sangre. Son altamente específicas porque actúan en receptores específicos. Las hormonas. Dice, las, no sé qué cosa, no se crean, no crean funciones, solamente modifican las funciones ya existentes. La respuesta sería, las hormonas no crean funciones. Van a hacer dormir muchas veces. Todo órgano sobre el cual actúan una hormona se denomina órgano diana u órgano blanco. Las hormonas anticonceptivas actúan, es mi pregunta, es ordinario. ¿Sobre quién, sobre quién trabajan las, las, las hormonas anticonceptivas? Sobre la homogénesis. Inhiben a la F, a la FSH. Si no hay FSH, no hay homogénesis. Si las hormonas hipoficiales dejarían de producirse, ¿qué órgano quedaría afectado? ¿Los ovarios? Sí. ¿Los vesículos? Sí. ¿La corteza de superadad? Sí. ¿La glándula de tiroides? Sí. Todo, la respuesta es todo. Si el hipotálamo no funciona, ¿qué glándula quedaría afectada? Todos, amigos, todas, todas las glándulas quedaría afectadas. ¿Dónde se sintetiza la hormona oxitocina? En el hipotálamo, en el núcleo paraventricular del hipotálamo. ¿Dónde se sintetiza la hormona antihirética? En el hipotálamo, en el núcleo supraóptico del hipotálamo. Las hormonas liberadoras e inhibidoras se sintetizan en el hipotálamo. La hormona del crecimiento se sintetiza en la hipófisis. La hormona oxitocina se almacena en la neurohipófisis. O sea, en la hipófisis, solo hay hipófisis, creo. Ah, hipófisis nada más. Quince. La hormona antihirética se almacena en la hipófisis. La hormona estimulante de la glándula tiroides se sintetiza en... La hormona estimulante de la glándula de la tiroides, o más conocida como la tirotropina, o la STH, ¿dónde se fabrica? En la hipófisis. La hormona prolactina se sintetiza en... ¿Dónde se produce la prolactina? Se produce en la hipófisis. La hormona adenocorticotrópica se sintetiza en... La hipófisis. La hormona folículo estimulante se sintetiza en... La hipófisis. La hormona luteinizante se sintetiza en... La hipófisis, amigo. Está todo regalado. La hormona estimulante de las células intersticiales, ¿sí? ¿Dónde sintetiza? Es la LH. En varones la LH se llama hormona estimulante de las células intersticiales. En la hipófisis. A ver, a ver. El núcleo subraóptico del hipotálamo sintetiza fundamentalmente... ¿Dónde? ¿Qué sintetiza? Ya te lo acabo de decir en ese momento. La DH. El núcleo parantribucular del hipotálamo sintetiza fundamentalmente... Oxitocine. El núcleo arqueado del hipotálamo sintetiza... Hormonas liberadoras. Las células foliculares de las glándulas tiroides sintetizan... Las foliculares, ¿ah? T3 y T4, ¿no? Todas. Todas, todas. Todas las que no están nombradas de ahí. La 26. Las células parafoliculares de las glándulas tiroides sintetizan... La tirocalcitonina o calcitonina nada más. Las células principales de las glándulas paratiroides sintetizan... La PTH o la paratormona... La PTH. La PTH significa hormona paratiroides, ¿no? Se la conoce como paratormona nada más. Su tobre coloquial. Ya. La capa fascicular de la corteza subpranada sintetiza... Cortisol. La capa reticular de la corteza subpranada que fabrica... Los famosos andrógenos. ¿Ya? La médula de la glándula suprarrenal sintetiza... Adrenalina y no adrenalina. Estimula el crecimiento de los huesos y los órganos. La hormona del crecimiento, la GH. Hormona del crecimiento. La hormona STH, la adenocorticotrofina... Se estimula la glándula suprarrenal. La hormona estimulante de la tiroides... Trabaja sobre qué glándula? Sobre la tiroides. ¿No? La hormona estimulante de los olículos... Actúa sobre el ovario. A ver, vayan resolviendo ustedes esta pregunta. La 36, 37, 38, 39. Están fáciles. ¿Ya? Les voy a dar tiempo. ¿Ya? Les voy a dar tiempo. 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 Gracias. 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 Escriba si no quieren hablar. Ovario. La hormona LH actúa sobre la glándula del ovario. Ya está. La 37. La hormona FSH actúa en la glándula. También está regalada. Testículo. Testículo. La hormona, la ICH, que es la hormona estimulante de las células intersticiales, actúa sobre la LH. Esta, la FSH, es igual que la LH. En mujeres se llama LH. En varones es la ISSH. Ya. En la hormona estimulante de las células intersticiales. Las células intersticiales en el testículo fabrican testosterona. ¿Quién las estimula? La LH, que en el varón sería la ICH, que sería en el testículo, la respuesta. La 39. ¿Qué es la PRL? Te tienes que aprender las siglas, ¿ah? Muchas veces no preguntan, no te van a poner el nombre. Te ponen nomás las siglas, así de frente. Es la prolactina. ¿Dónde trabaja? En las glándulas mamarias. En las glándulas mamarias. A ver, ya, esas preguntas, les doy tiempo. Un par de minutos. Son. 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 A ver. Los inscritos. Gracias. 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 La 41. La B. La 42. Actúa sobre los cartílagos metafisarios, quiere decir que actúa sobre el hueso. Hay una hormona que actúa sobre el hueso directamente, ¿no? Para que pueda crecer, alargarse, delongarse. En ese solo hueso hay una hormona. Sería la hormona del crecimiento. Vendría a ser la... La C. La C, la GH. Estimula la lactopoyesis. ¿Qué es lacto? Cuando hablan ustedes de lácteo, lacto... Lacto... Nunca, nunca he escuchado hablar de los lácteos. ¿Dónde viene la palabra lacto? Leche. Poiesis. Formación. ¿Quién estimula la formación de leche? Solo hay una hormona, nada más. Sería la C. La C, la prolactina. A ver. Estimula la ovogénesis. Ya está regalada. La 44. ¿Quién estimula la ovogénesis? Te está diciendo quién hace que se produzcan ovocitos. Ya, óvulos, ya óvulos, óvulos. ¿Qué hormona hace que se produzcan óvulos? La FSH. La hormona estimulante de los folículos. ¿Quién estimula la ovulación? ¿Quién realiza ovulación? Mal dicho, ovulación, ¿no? Es ovocitación. Pero ya. Ovulación. ¿Quién hace ovulación? La LH. La LH. A ver, mira acá. ¿Quién hace espermatogénesis? ¿Quién forma espermatozoides? Es la misma que forma ovocitos. O óvulos, ¿no? ¿Quién forma ovulación? ¿La LH? La FSH. En la 47, ¿quién estimula la formación de testosterona? Hace un momento se los he dicho. Es la LH. Pero que tiene otro nombre. En los varones. ¿Cómo se llama en los varones la LH? ¿ICSH? Sí, la hormona estimulante, las células intersticiales. Ya, es la C. Si ustedes en el examen no encuentran la C, o sea, no hay la ICSH, ¿qué me van a marcar? LH. Si ustedes no encuentran ICSH, ¿qué marcan? Marcan LH. ¿Ya? Es la misma hormona, simplemente que el nombre cambia. En los varones es ICSH. Pero si les preguntan la misma, y no hay ICSH que marcan LH. ¿Qué hormona favorece el parto? La oxitocina. ¿Ya? Ya muchachones, cuídense mucho. Suelo haber ni siquiera repasado algo. Están muy colaboradores ustedes. Hoy día. Ya, cuídense, nos vemos. Chau. Voy a usar el Review. Gracias. Gracias por ver el video.